Entregarme o quedarme sola Lo prudente sería esperar Y no apostar a mi pobre corazón Puede que todo de igual I like you, yeah, I want you If you're with me, I want you I like you, yeah, I want you Te quiero a ti, pero no quiero lugar Un instante... Un instante...